Un nuevo modelo de financiación para garantizar los servicios fundamentales, respetando la igualdad entre ciudadanos y la singularidad entre territorios. Esta es la reivindicación del Consej que el presidente de la Generalitat, Chimo Puig, ha trasladado a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saenz de Santa María, en su visita institucional. Ambos han mantenido una reunión que ha servido para desarrollar cuestiones acordadas en la reciente Conferencia de Presidentes Autonómicos. La reunión de hoy ha tenido como objeto desarrollar algunos de los aspectos que hablamos entre todos de una manera multilateral en la Conferencia de Presidentes. Y muy específicamente saben ustedes que para nosotros la cuestión central es el cambio del modelo de financiación, la adecuación definitiva de lo que debe ser la prestación pública de los servicios generales, especiales, fundamentales, desde la igualdad entre ciudadanos y la singularidad entre territorios. Puig ha trasladado a Saenz de Santa María que la posición del Consej será de diálogo, pero a la vez de defensa estricta del interés general de los valencianos. Saben de las extraordinarias dificultades que tiene la Generalitat valenciana en el ámbito financiero. Tenemos la deuda relacionada con el PIB más importante de España y le he intentado demostrar a la vicepresidenta cuál es nuestra posición, que siempre será una posición de consenso, de acuerdo, de diálogo, pero de defensa estricta de lo que es el interés general de los valencianos. Además, el jefe del Consej ha solicitado al Gobierno central que los gastos destinados a hacer frente a situaciones de emergencia, como las vividas en la Comunidad Valenciana tras el último temporal, no computen como déficit. Gracias.